¡Ajá! ¡Bum! ¡Una vez más ya llega al penguimal! ¡Y honesta! ¡Já! ¡Bum! 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 ¡Ajá! Acostúmbrate, el miedo te come y te puede romper El ruido en la noche, la cosa mal hecha Los años que dentro te pueden caer, te pueden caer Mi fe, mi Dios, uno, dos, clic, clac, bang, bang Facción, mi religión, shiri, shiri, bang, bang La vida difícil bailé con ella, carné de cañón dejé mi huella Yo cojo mi chito y no dejo pella, aguanto mi pena, no como joya ¿Cuántas veces me tropecé? Con más golpes que la UFC Con más sonrisas por ella fue, quiero que sonría y bañarla en joyas Así es la vida en el barrio, no, acostúmbrate Aquí cualquiera, haz lo que sea necesario Acostúmbrate, haces la vida en el barrio Busca vida, chacales y warriors Quemando la suela, siempre jugando en primera Sobreviviendo a diario La vida en el barrio no es fácil Hay que ser ágil, mantenerse bien ágil Buscarse la vida es difícil Recuerda, la línea es bien frágil Solo es un plan A veces para bien, ocho para mal Todo para ganarse el pan Y esa es la vida del barrio Acostúmbrate Compromiso para con esto No soy un hasa, yo vuelo recto Para los tiempos que corren jugamos limpios, bastante honestos Dios bendiga mi revolución hermano Asume tu lugar Busca tu motivo hasta cuando perdemos ganamos Esa es la mierda que damos Tus críos en la calle jugando, soñando con plomo Porque esa es la mierda que hacemos Por cuatro duros nos matamos Define bien lo que somos Yo no me escondo, no soy una rata La lata da fuego al micro un pirata que solo por cuatro mata Hace la vida en el barrio Acostúmbrate Aquí cualquiera, haz lo que sea necesario Acostúmbrate Hace la vida en el barrio Busca vida, chacales y warriors Quemando la suela, siempre jugando en primera Sobreviviendo a diario La vida en el barrio no es fácil Hay que ser hábil Mantenerse bien ágil Buscarse la vida es difícil Recuerda La línea es bien frágil Solo es un plan A veces para bien, cosas para mal Todo va a ganarse el pan Esa es la vida del barrio Acostúmbrate Yo no estas Yo no estas Y a necesito ventjzzo no l 12 y en sí Aubuá ¡Gracias!